¡Clamas y caballeros! ¡Un aplauso para el candidato con nuestra bahía, Amor Egui Padilanti, el candidato de Sabaneta, señor Juan Aditeisen! ¡Aplauso para el señor Juan Aditeisen, candidato número 5, rebelista prestigioso del movimiento electoral del pueblo, Merk Aditeisen! ¡Un aplauso más duro! ¡Dale grito! ¡Aplauso para el candidato de Sabaneta! ¡Para mi pueblo de Sabaneta! ¡Y tú eres tan cabrón! ¡A vos sos tenenos, pueblo de Sabaneta! ¡Nos tú! ¡Uta garga! ¡E amor! ¡Para los prestigiosos partidos, movimiento electoral del pueblo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! me está orgulloso para todos los saboreteros y me está orgulloso para todos los mapistas siempre me agradece esta puta poner al tiempo pero no están candidatos rivalistas pero no están haciendo amor tú no están tú traes a todos como políticos sin taparán nos no podamos un aplauso grande pero están con el asesaje imposible con el ayudo de los partidos movimiento electoral del pueblo gracias tú traes a todos distrito de saboreter presidente del distrito con su vestir con su directiva y tú traes a todos los militantes y tú traes a todos hay algún momento crucial falta apenas un par de días el momento está crucial el momento está importante y el momento está determinante para los países y el momento aquí a llegar para nosotros juntos como país como un pueblo unido para nosotros por cambiar el rumbo del país aquí para nosotros tenemos una lucha sagrada la lucha sagrada aquí está para salvar nuestro país es una lucha sagrada aquí está una lucha para nosotros para desarrollar nuestro país es una lucha sagrada para nosotros para nosotros para defender y salvar guardar la autonomía de nuestro país con nuestra briga tanto que y Dios siempre nos agradece a nuestro libertador bendito cruz pero eso es una lucha para nosotros y nosotros no por la que la calle jamás y nunca y nos luchas sagrada está para nosotros para nosotros para que la mejor calidad de vida y para que un futuro para nosotros y no lo venga y no lo venga junto a la lucha aquí no sé que no está viviendo un momento tan difícil un momento tan que no ha engañado el pueblo aquí a poner su confianza de un gobierno que engañe y a oprimir a poner sufrir y por su turno cada uno de ustedes están ustedes están en el pueblo en el pueblo en el pueblo en los amigos en el pueblo en el pueblo está sin ti en los problemas están grandes financieramente económicamente socialmente también los problemas grandes de justicia pero el pueblo aquí es su que va a escoger su representante entonces el pueblo aquí lo que quiere es una vida digno, una vida humilde es que hay un trabajo un seguridad de entrada un seguridad de trabajo un seguridad de buen cuidado un seguridad de enseñanza un seguridad para sentir libre de su país eso es lo que y no se quiere nada por nada no se trata pero lo que no se trata de nosotros no se trata de una gente jamás y nunca un poquito con la gente que nos pensé a una noche me está terminando mi discurso como me está terminando mi discurso sosteniendo sosteniendo de septiembre y el idealismo también vence materialismo y también junto con él tienen confianza que eso también pasa solo sin confianza de los pueblos que nosotros tenemos nosotros nuestra carga bandera que nosotros nos tatuño y nos propios destinos nos lo que nos la humanidad nos nos luchamos para poder estar de los países. El sévito pide vosotros a la noche. Sostener los partidos prestigiosos movimientos electorales del pueblo. Sostener todos los candidatos y a nosotros de Zabaleta. Sostener Guilherme Saril. Sostener Gary Cruz. Sostener todos los candidatos y a nosotros también los líderes máximo señora Evelyn Guilherme Cruz. Y me determinar que me da existir. Aruba, te salva. Gracias mi pueblo de Zabaleta. Gracias mi pueblo de Zabaleta. Usted para sostenerme. Gracias de corazón. Gracias.